... Lo vas a escuchar primero y en exclusiva en La Nación Más, detalles exclusivos de Gustavo Carabajal de lo que pasó en la pericia de Felipe Petinato. Exactamente. El resultado del peritaje todavía no permite apuntar o avalar una imputación para si fue un accidente o si fue un homicidio. Pero hay algunas precisiones. Entonces, atención con esto. ¿Cómo se produjo el fuego? Llama libre, que puede ser un encendedor, la más típica, o una estufa. Acá no había estufa, estaban lejos de la cocina. La caldera. Exactamente. ¿Una vela? Una vela. Puede ser un encendedor también. Que tomó el sillón y el piso. Había derramada bebidas alcohólicas. Eso fue el acelerante. Por eso decimos, ¿cómo empezó el fuego? Según los peritajes, de abajo hacia arriba. Y tengo el papel, porque son los apuntes, quiero ser riguroso y muy cuidadoso con lo que digo. El fuego comenzó de abajo hacia arriba. La parte más afectada por las llamas que tenía Melchor Rodrigo, el amigo de Felipe Pettinato, son las extremidades inferiores. Con lo cual acá ya confirman que el acelerante era una bebida alcohólica. Vamos a reiterar la hipótesis fundada en la pericia de lo que está contando Gustavo Carabajal en exclusiva. No lo vas a ver antes en ningún otro lugar. Hubo una llama libre, como puede ser un encendedor, un fósforo, una vela, que tomó el sillón y el líquido derramado, bebida alcohólica, a los pies de Melchor Rodrigo, que provocaron una llama que, obvio, quemaron desde sus pies hacia la cintura. Exactamente, hacia la parte superior del cuerpo. Todavía no está establecida la mecánica si fue doloso, si es intencional o accidental. Eso se va a determinar a partir de lo que surja de peritaje que se le hagan a Felipe Pettinato. Sí, vos te supe. ¿Se puede establecer si la persona fallecida tratándose de un cuerpo que fue encontrado calcinado había consumido drogas o alcohol o ya una vez que el cuerpo está calcinado ya no se puede hacer esa pericia? Eso también lo estábamos hablando con Juan Manuel Valera. ¿Desconozco si de un cuerpo en el estado en el que fue hallado el del amigo de Felipe Pettinato se pueden extraer algún tipo de muestras que permitan establecer? ¿Sabes por qué? Por la volatilidad de... Claro. Ahora, va a ser también, me parece, y corregime Gustavo, va a ser muy determinante el estado, precisamente Felipe Pettinato, de consumo de alcohol o de alguna otra sustancia, para saber si pudo darse cuenta que su amigo estaba ardiendo y no actuó como para evitarlo, ¿no? Y tenía un tratamiento, ¿no? Un tratamiento por el tema de sus antecedentes. Y además otro tema, ¿había heridas compatibles con quemaduras en Felipe? No sabemos nosotros. Bueno, por eso te digo, acá me parece que la hipótesis para decirlo torpemente es esta. O sea, ¿estaba inconsciente en razón de que había tomado alcohol o alguna otra sustancia y no lo pudo ayudar, o aún estando viendo que su amigo ardía... No pudo hacer nada. No hizo nada porque no hay en sí, no hay en su cuerpo ninguna, o sea, el intento de tirar una frazada, un algo para ayudar para apagar la llama. Está avanzando, lo importante es remarcar que está avanzando, se van conociendo algunas precisiones, pero lo que se sabe del peritaje de bomberos todavía no alcanza para efectivamente determinar si fue un hecho doloso o si entran. ¿Para cuándo va a estar el resultado del análisis de sangre a Felipe? Eso ya debe estar. Ya está. Ya está. No lo conocemos. No lo sabemos todavía qué sustancia. Contame, recordemos lo que nos decías hoy vos con Nacho Amonte, que va a ser trasladado a una clínica Dharma. Exactamente, porque estaba el móvil de Ignacio Damonte trabajando en la clínica Zavala, donde está internado desde el día del incendio, él tuvo un brote psicótico, no lo pueden contener en esa clínica, con lo cual va a ser trasladado a un centro de asistencia donde efectivamente pueden darle todo el tratamiento que debe recibir en un estado como el que tiene. ¿Tenía acompañante terapéutico Felipe Petinato? No que yo sepa. No. No, no que yo sepa. Tuvo en un momento. Por eso lo pregunto, total. Bueno, quiero sumarla, María Laura Santillán, con estas dos novedades de último momento. Hola, María Laura, buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Dos novedades de último momento. La primera, encontrar a una persona que tendría ADN compatible con quien mató a Lola Chomnales 2009. ¿Te acuerdas de este caso que nos emocionó a todos? Con supuesto en Uruguay, sí, tremendo. Exactamente, ¿no? La nieta de una enorme cocinera argentina, por cierto. Esto uno. Y lo otro, Gustavo acaba de revelar. Los datos exclusivos por primera vez de la pericia de Felipe, el caso Felipe Petinato, que reiterémoslo, Gustavo, para que lo tenga María Laura. Hubo una llama libre que tomó el sillón y el piso y que el acelerante fue una bebida alcohólica. Una bebida alcohólica que tenían supuestamente, Gustavo, a ver si tenemos la misma información entre las piernas, el neurólogo. Empezó, sí, derramado en el suelo y en las piernas. Claro, o sea, habría un acelerante, así se llama, en el suelo, por ahí se derramó, vamos a decirlo torpemente y no estamos viendo que esto haya pasado. Se derrama vodka, se derrama gin, se derrama ron. Es inflamable. Sí, claro. Si hubo una vela que se cayó, un encendedor, esto pudo haber tomado... Acá la pregunta, y me reitero que con Gustavo planteábamos, ¿estaba Felipe Petinato consciente de lo que le pasaba a su amigo, que se prendía fuego, literalmente? Yo creo que estaba consciente porque se escuchaban gritos aterradores de parte de los vecinos del mismo edificio, ¿no? Se escuchaban gritos de miedo de quienes estaban ahí y suponemos también, Gustavo, que a partir de lo que vio, de lo que pasó, es que tiene un brote psicótico, ¿verdad? Exactamente, para responder la pregunta que vos hacés, María Laura, es necesario que Felipe Petinato pueda estar en condiciones de prestar declaración. Claro, claro. Cosa que hasta ahora no está ocurriendo debido al Estado que tenía en el momento del hecho y además en el Estado que tiene a raíz del estrés postraumático. Con Luis hablábamos de una patología de base que es previa al hecho y que pudo derivar en toda esta situación. de que él se encontrara ante una situación culminante como es que su amigo se está prendiendo fuego y no pudo hacer nada. Insisto, todavía es prematuro con los datos que hay del peritaje que la Fiscalía pueda inclinarse por un lado al accidente o a la cuestión dolosa. Todavía es muy... A ver, tiene información Brenda para sumar sobre eso. Brenda. Gracias, Gustavo, es muy amable. Una información, María Laura, que brinda una de las vecinas de este edificio fue que lo escuchó decir a Felipe Petinato cuando salió de allí. Sí. Uy, ¿qué hice? Dice que escuchó eso. Gustavo, ¿escuchaste? Es importante esto también, ¿no? Tal cual. A ver. Felipe dijo, uy, ¿qué hice? Y fue lo último que se escuchó. ¿Qué dijo? Después entró en lo que decía recién nuestro compañero Gustavo en ese brote psicótico. Que recordemos una cosa, María Laura, no es la primera vez que Felipe Petinato se encuentra en una situación de esta magnitud. Acordate que el año pasado la propia hermana lo denunció justamente por un brote por haberla golpeado a ella y a la madre también y estuvo medicado por esta situación. Ahora, ¿qué dicen en el entorno del médico o de los que lo conocían? Porque primero fue su médico, Luis, y después fue su íntimo amigo. Su amigo, su amigo. ¿Qué dicen, Brenda? ¿Qué están sugiriendo? Mirá, del entorno del neurólogo se habla muy poco, no se dice mucho. No hay, no hay, no hay. Yo intenté hablar y me dijeron que prefería no por comunes conocidos y no, 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 no se quiere hablar. No, 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 hay un hermetismo tremendo. Hoy es hoy, Brenda, corregime, es hoy las exequias de este médico, sí que imagino que debe ser complejo el día. Es un día muy, muy difícil, pero eran muy, muy amigos, se habían hecho muy, muy amigos y pasaban madrugadas enteras juntos, ¿verdad? Exactamente, que además lo que se vino a la información es que tenía cierto vínculo también paciente médico, además de esta amistad y este vínculo que tenían. Se dijo también de que le suministraba cierta medicación, también hay que ser muy delicados con lo que se menciona y con lo que se informa y tener mucho cuidado. Le suministraba medicación todavía. Exactamente, que le suministraba medicación y que tenían un vínculo a partir del suceso del año pasado que te contaba recién con respecto a este brote psicótico que había tenido Felipe Petinato y que había sufrido violencia a la hermana y la mamá también. Ahora, ¿hay más testigos, chicos? Gustavo, Brenda, ¿hay más testigos? Esto me lo pregunto porque seguramente están en condiciones de declarar. Sí, son todos aquellos vecinos del edificio, que como dijo recién Brenda, hubo uno que manifestó o que se hizo eco de la manifestación que expresó Felipe Petinato a salir del departamento. Permítanme poner un signo de pregunta allí, o sea, una reacción de qué hice va a ser mucho más débil que la mecánica que la pericia determine, que está explicando Gustavo, de qué pasó. Insisto, porque si Felipe Petinato estaba inconsciente por razón de haber consumido alcohol u otra sustancia y no reaccionó, ahí no se le puede hacer ningún tipo de imputación. Ahora, ¿no había nadie más? ¿No había novia, no había otros amigos? ¿Estaban solos? Nadie. No había nadie. O sea que los testigos eran simplemente los que escucharon los vecinos, los alaridos escucharon a los vecinos y el testimonio de Felipe cuando está en condiciones que parece que está muy complicado, ¿no? Sí, lo trasladan hoy mismo, ahora, ya no. Va a pasar un tiempo. A la clínica de alma. Va a pasar un tiempo hasta aquí. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que evalúan los peritos, Gustavo? No, no, va a pasar un tiempo hasta que pueda declarar, teniendo en cuenta lo que mencionaba Alves, la patología de base y la situación que está viviendo por el estrés postraumático. ¿Cuál es la patología de base? Toda la cuestión psicótica. Psiciatórica. Exactamente, todo lo que también contaba recién Brenda, de los ataques que tuvo y de las reacciones contra la hermana, que son producto del problema que tenía él con el consumo. Sí, se habla de, y no quiero porque me parece meterme demasiado, pero se habla de una patología de base de bipolaridad exacerbada por las conductas propias de Felipe Pettinato. Sumo, Luis, algo de María Laura, lo que decía recién Gustavo con respecto a la patología de base de Felipe Pettinato. El año pasado, marzo 2021, le diagnostican que tuvo un brote psiquiátrico agresivo controlado. Eso fue lo que dijo el médico cuando se lo llevan de la casa de la mamá después de querer golpearlas. Un brote psiquiátrico agresivo controlado. Por eso no se descarta de que pudo haber pasado algo allí en el incendio y no se descarta que haya sido justamente intencional. Recién Gustavo lo comentaba con respecto a las bebidas alcohólicas. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso es lo que queda de terminar. ¿Cómo se inició esto y por qué salió Felipe y no pudo salir claramente Beltrán de la escena? ¿Se está hablando Gustavo de algo intencional? ¿Es posible algo intencional? No, a ver, se puede hablar como una posibilidad, pero todavía es prematuro marcar esto teniendo en cuenta que faltan los peritajes definitivos. Y a ver, lo que falta definir y lo que va a decidir la suerte de Felipe Pettinato es el resultado del estudio de bomberos que indique cuál fue la mecánica del hecho. Porque, conmigamos algo, ¿se puede determinar si fue un hecho intencional o accidental? Sí. Falta todavía, faltan elementos que deben recabar los bomberos de lo que, no sé si estamos viendo en pantalla, no tengo monitor acá, la escena del crimen. La escena de la muerte, perdón. La escena de la muerte. Ese departamento y el cuerpo de la víctima tienen mucho todavía para decirle a los investigadores. Eso, eso quería decirte. Hay pericias en el cuerpo, ¿no? Exactamente. Tienen mucho para decirle, sobre todo, ¿saben qué? En el camino, el trayecto que toman las llamas, en el momento que esa llama limpia que habla el peritaje, toma contacto con la ropa mojada en alcohol. ¿Qué qué? En bebida en alcohol, de manera, insisto, accidental o dolosa. Todavía es prematuro y hay que ser muy cuidadoso porque esto va a definir el destino de una persona. ¿Qué significa la llama limpia? La llama libre es un encendedor, una vela, como hablábamos recién. Esto no fue una estufa, esto no fue... Un cortocircuito. Un cortocircuito, algo no. Acá se habla de llama libre. Es vela o encendedor. Sí, vela o encendedor que, bueno, cayó en alcohol. Tuvo alguna aproximación. Hasta ahora en alcohol es lo más probable, ¿no? Exactamente. Alcohol de beber. Alcohol de beber, sí, sí, sí. Sumado a otro tema, el sillón. El sillón tiene espuma de poliuretano. De poliuretano es altamente combustible también. Eso pudo haber facilitado. Pero quiero remarcar algo. Como pasó con Juan Atadei. Juan Atadei y Eduardo Vázquez, recuerden. Claro, en ese caso totalmente intencional. Pero primero pasó como un hecho accidental. Eduardo Vázquez se presenta en el hospital Santoyani y dijo... Ella se había tirado alcohol, echaba la culpa a su mujer. Los peritajes demostraron que él mintió. Eduardo Vázquez, el ex materialista del callejero, mintió. Por eso insisto, los peritajes y el estudio que se haga de la escena de este incendio van a determinar si la balanza va para un hecho accidental o un hecho doloso. O sea, se puede saber, que es lo que la gente quiere saber. Se puede saber si es intencional o si no lo es, si es un accidental, tanto por el análisis del cuerpo como por el análisis del lugar en estas condiciones. Tal cual. Va a pasar eso. Hay que esperar. Estamos muy pendientes de esto y también del traslado de Felipe Petinato, que tiene que declarar, dijo Gustavo, y que para declarar tiene que estar bien, tiene que estar recuperado. No sé en qué momento, eso la verdad es una incógnita. No sé en qué momento va a poder declarar. Gustavo, eso sí, es una incógnita y es tremendo por el estado de él. Lo que dice acá el personal médico, es última información, con el estado de Felipe Petinato es que presenta riesgo cierto e inminente para sí o para terceros y está esperando que llegue la mamá a la clínica Zavala para que pueda ser después trasladado para Dharma, que lo habíamos dicho hace un ratito. Pero esto es importante, riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Te dice muchísimo lo que acaba de decir el parte médico de la clínica. Si eso dicen ahora, ¿por qué no lo tuvieron en cuenta antes? ¿Cuándo antes? Antes del incendio. Para dejarlo sin ningún tipo de asistencia técnica. Claro, claro, no tenía una persona que la acompañaba, no estaba contenido, es verdad. Y acá vuelvo a poner, perdón, María Laura, Luis, Brenda, se pone a poner en juego otra vez y en consideración la cuestión de la ley de salud mental. La ley de salud mental, obviamente. Y ya lo venimos hablando. Con lo que decía Brenda, que pasó el año pasado. Sin la expresa voluntad de la persona que debe ser tratada, las internaciones obligatorias prácticamente no existen en la Argentina. Sí, eso es una verdadera pena para todos los familiares también, ¿no? Que vienen, que padecen muchas veces estas agresiones y que no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Total. Lo hemos visto en distintos casos en estos meses. Bueno, tengo que liberarte, Luis. Te quiero contar que hay dos historias hoy muy importantes. Además de que estamos siguiendo y ahora vamos a seguir con la urgencia de lo que está pasando en la clínica Zavala. Hay una historia de superación hoy con Jimela Latorre desde Mendoza, que ustedes saben está atravesando un cáncer y fue a hacerse los estudios y queremos conversar con ella, que pese a todo está trabajando y presenta un proyecto además hoy. Totalmente. Bueno, la veo con mucha atención. Los veo con mucha atención. Bueno, dale. Gracias, Luis. Muchas gracias. Nos vamos al móvil que está en la clínica Zavala. Ustedes saben, recién escucharon al compañero Gustavo Carabajal y a Brenda decir está en la clínica pero se traslada a un lugar más específico donde va a ser tratado justamente por este brote psicótico. Nacho, vamos, urgente. ¿Qué tal? Buenas tardes. María Laura es inminente. En minutos, en minutos nada más, va a ser trasladado Felipe Petinato hacia el barrio de Boedo. La clínica de arma, especialista en salud mental, se va a hacer cargo de la salud, precisamente del hijo del conductor Roberto Petinato. Unos detalles que quiero agregar a la muy buena información que tiene Gustavo Carabajal como siempre y tiene que ver particularmente con algo que me han comentado desde la Fiscalía Mainardi, que es el doctor que está tratando este caso. Felipe Petinato en este momento tiene custodia policial, María Laura. ¿Quién le puso la custodia policial a Felipe Petinato? ¿Quién? Bueno, no fue desde la Fiscalía. Mirá. La Fiscalía no pidió custodia policial. Eso nos ayuda a entender que el fiscal está tratando esto con mucho cuidado. No quiere terminar imputando a alguien que no lo merece, ni tampoco quiere tomar como testigo a alguien que tendría que tener una carátula peor en esta causa. ¿Y quién fue, Nacho? ¿Quién le puso la policía? La policía de la ciudad, por temor a lo que decían recién ustedes muy bien, de que Felipe Petinato vuelva a tener un ataque psicótico, porque no sería la primera vez que ataca al equipo médico que trabaja con él. En los últimos tres años tuvo tres internaciones. En una de ellas se volvió en un conflicto porque atacó al médico, atacó a la enfermera. La policía de la ciudad, al ver que Petinato llegó en un claro estado de brote psicótico, decidió dejarle un policía de consigna para que cuide tanto al paciente, decían recién, que presenta un peligro para él como para los demás, como también para que custodien y aguarden también porque no haya ningún inconveniente con el equipo médico. Así que es importante eso, porque va cambiando incluso también la guardia que tiene Petinato, porque tuvo un policía durante la mañana, en el transcurso de las primeras horas del día, fue reemplazado este policía por otro, han dejado un patrullero cerca de la clínica también, que estuvo mucho tiempo estacionado aquí cerca de la salida de ambulancias. Así que, además de que es inminente, bueno, está con policía junto a él, el paciente, porque no saben cómo podría reaccionar. No han podido bajar el brote psicótico, sigue muy nervioso y esperan también análisis de sangre que se le puedan hacer al propio Felipe Petinato, más allá de que han pasado varios días y no es posible saber qué tenía dentro del cuerpo Felipe Petinato esa primera noche o esa noche fatídica donde Melchor Rodrigo pierde la vida. Último detalle, María Laura, conversé con familia de Rodrigo, hoy lo velaron. A las 9 de la mañana comenzó el velatorio, ahí estaba la noticia también. Una familia destrozada, que no sabe qué pasó con su integrante familiar. Pregunté si alguien de los Petinato se acercó, me dijeron que no y no los queremos ver por acá. Hay enojo de la familia, con la familia Petinato, porque no entienden qué es lo que pasó. Si presenta quemaduras en su pierna, si aparentemente este acelerador del fuego podría haber sido intencional y qué era lo que estaban conversando y qué estaban haciendo esa noche. Dos personas que eran amigos, en la instancia en la que estaban no era su doctor, no era su médico de cabecera. Rodrigo era neurólogo, especialista, muy reconocido y había tratado incluso, por ejemplo, a Martín Carrizo, el baterista, el hermano de Caramelito Carrizo, la conductora de televisión, quien sufrió también mucho una enfermedad neurodegenerativa. Bueno, lo había tratado a él, a partir de ahí la familia Petinato lo conoció, se acercaron. Por algún momento le recomendó algunos medicamentos, lo ayudaba a conseguir también incluso estos medicamentos, hasta que en definitiva dejaron esa relación paciente-doctor para terminar siendo una relación de amigos. Y se juntaban muy seguido en el departamento de la calle Aguilar, en el piso 22, departamento F. Falta determinar qué pasó ahí, María Laura, que lo comentaron. Quedate ahí con estas imágenes. Falta determinar qué pasó. Con estas imágenes ahí te dejamos y te seguimos viendo, Nacho, porque sabemos que es inminente el traslado de Felipe a una clínica psiquiátrica específica, pero además te seguimos viendo porque hay información que viene de la clínica, que la vamos a repetir porque es muy fresca, la tiene Brenda, y habla de que están esperando a la mamá. ¿Hasta ahora vos no viste a nadie, Nacho, llegar a la clínica a buscar a Felipe? Ese parte médico, tengo entendido que no es oficial de la clínica. La clínica no quiere dar parte de médico sobre la salud de Felipe Petinato. Al menos a los periodistas que están aquí, quizás algún asesor de comunicación de la clínica converse con algunos periodistas y comparte esa información en privado. Pero aquí no han entregado ningún parte médico y no quieren a Felipe Petinato aquí porque no tratan salud mental. Repasemos lo que le dijeron a Brenda mientras estás ahí, dale. La información que me dieron es que de la clínica Zavala, el personal médico del sanatorio de salud, lo voy a leer textual, dice que al momento el paciente Felipe Petinato presenta riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, dejando constancia que se encuentra aún internado en la clínica Zavala y en el transcurso del día será trasladado, como bien lo decía recién, Nacho Damonte al sanatorio Dharma, que es especialista justamente en cuestiones psiquiátricas. Pero lo importante de esto, y lo repito, es que presenta un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Estas son las novedades, Nacho, y nos parece importante tenerlas presentes porque él está esperando a su familia, dicen, de la clínica para el traslado, por eso te preguntábamos si había llegado alguien. Bueno, María Laura, vos sabés que estuvo Tamara Petinato, perdóname que te interrumpa, el mismo lunes que fue trasladado aquí, durante la noche Tamara Petinato en un momento salió de la clínica ya para dejar este sanatorio y tuvo un encontronazo con una periodista, no le gustó que haya guardia periodística en la puerta, es una familia, la familia de Petinato, muy reacia a la prensa, ustedes escucharon las declaraciones del padre, de Roberto, horas después de conocerse lo que había sucedido sin tantos detalles, habló de una situación desopilante, habló de una mañana de sol, como que incluso llegó a decir que la prensa muchas veces manipula la información de forma errónea, hasta que le echó la culpa a la prensa por lo que estaba pasando, bueno, hoy ha bajado un cambio el discurso de Petinato, incluso pidió disculpas a sus radioescuchas porque no iba a poder estar en toda la semana, Petinato tiene COVID, por eso es que no se puede acercar a la clínica, también es cierto, hay que destacar, no ha sido siempre la mejor relación entre Felipe y Roberto, confirmado por ellos mismos dos, la mejor relación que tiene con un familiar es con Tamara Petinato, que fue la que estuvo aquí, último detalle que te agrego de información que manejábamos con Gustavo Carajal, desde el lunes, el mismo lunes hubo aquí presente un funcionario muy alto del Ministerio de Seguridad, de una dependencia del Ministerio de Seguridad, muy amigo de la familia Petinato, que se acercó para ver el estado de salud de Felipe, acompañar a Tamara y brindarle toda la asistencia a la familia, así que también están desde el Ministerio de Seguridad mirando con mucha atención lo que sucede aquí, porque hay personas involucradas que son muy importantes de ese Ministerio y que se acercaron a primera hora del lunes para ver cómo estaba el paciente. Bueno, ahora está acompañado entonces simplemente por la gente de la clínica, no han entrado ni salido ninguno de los parientes, ¿verdad? Tenemos entendido que está solo Felipe Petinato, por supuesto con acompañantes terapéuticos, eso nos habían dicho, tiene un acompañante terapéutico, pero que es personal de la clínica, la verdad es que ellos no tratan este tipo de situaciones, y bueno, tiene al policía que lo acompaña, no sabemos si está dentro de la habitación o no, nosotros conversamos con camilleros, con incluso médicos que entran y salen de aquí, ambulancias privadas que saben de lo que está sucediendo adentro, y nos llegaron a decir que la situación en el segundo piso, porque está en el segundo piso, la verdad que es muy hermética, que ven al policía parado en la puerta, y que incluso ven también la situación grave que está sucediendo aquí, cosa que no están acostumbrados, esta es una clínica que no maneja este tipo de casos, yo estuve aquí el año pasado por la internación de Carmen Barbieri, con un caso grave de COVID, suelen tratar ese tipo de cuestiones, está en el medio de la avenida Cabildo, en la esquina Zavala, es algo incómodo también para la clínica tener a toda la prensa aquí, mirar el espacio en el que estamos trabajando, por eso es que la clínica, más allá de que el parte oficial no nos los entregaron en papel aquí, ahora voy a chequear el teléfono para ver si está circulando ya con los periodistas, pero la realidad es que la clínica no quiere a la prensa acá, quiere que Felipe Petinato sea trasladado lo más pronto posible. Claro, claro, por supuesto, y tenemos estas dos informaciones hasta ahora bien calientes que nos acercan los compañeros y lo vamos a reiterar. En primer lugar que la policía no descarta que haya sido intencional, ese es un dato confirmado, no lo descarta, no se sabe todavía, hablará el cuerpo, hablará el lugar del hecho, no se descarta. En segundo lugar que Felipe tiene una patología de base que no estaba siendo cuidada, y en tercer lugar lo que acaba de agregar Nacho, que es importante que en el velorio, en toda la situación de exequias de Melchor Rodrigo, de este médico fallecido, no quieren saber ni oír hablar ni que se acerque nadie de la familia del amigo de Felipe Petinato. Así es, así es María Laura, esa es la información que tenemos acá. Por último te agrego, Felipe Petinato es papá, tiene una nena, la tuvo con su expareja, y por lo que me cuentan a mí, el mismo día, el domingo, él estaba muy deprimido porque hace un par de meses se enteró de que su exnovia había conocido a otro hombre, incluso se mostraba en las redes sociales, y el propio Felipe Petinato tuvo un brote psicótico en el verano cuando se enteró de esta situación, tuvo que ser controlado también con atención neurológica, y esa sería la noticia que desencadenó todo, que Petinato ya no está más con la madre de su hija, y que este hombre de 29 años está muy triste por la situación, y bueno, por supuesto, no hay que dejarlo decirlo, dejar de decirlo, Felipe Petinato tiene un antecedente de muchas cirugías, de mucho consumo barbitúrico, de mucho consumo de opiáceos, de consumo también de drogas ilegales, esto ha sido también comprobado por su historia clínica, así que la situación de Felipe Petinato, ya personal, no es fácil, habrá que ver cómo va a ser su situación judicial. Esto que estaban contando aquí, tanto Gustavo como Brenda, de esta patología de base, vamos a volver con vos en cualquier momento, Nacho, gracias por todos estos detalles, enseguida estamos de vuelta, nos tenemos que ir a otro...